de enlazarme con Leonardo Núñez, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Leo, como siempre, un gusto platicar contigo. Hola, ¿qué tal, mi querido Paco? Muy buenas noches. Encantado también, como siempre, estar aquí. Muchas gracias, Leo. A ver, dime una cosa, ¿cómo entender esta propuesta del SAT, y también me imagino que la Secretaría de Cien de Crédito Público, de bajar, de primero de simplificar el tema del pago de impuestos, que es una monserga, es un tema terrible para quienes lo hacemos, finalmente, y creer en la confianza de los mexicanos. Bueno, pues, este tema parte de las grandes problemáticas que tenemos en México como uno de los países con más baja tasa de recaudación. Siempre que nos comparamos con otros países de la OCDE, nos damos cuenta que México, a pesar de que tenemos esta idea de que tenemos, o de que es muy oneroso el pago de impuestos, pues, en realidad, tenemos una de las cosas más bajas a nivel internacional, y esto en buena parte se debe a los múltiples problemas y a las múltiples complicaciones que hay en los sistemas de tributación. Es muy difícil para muchos de nosotros saltar al mundo de la formalidad cuando muchas veces no se tiene la más mínima idea de cuánto tiene que pagar impuestos, cómo se tiene que hacer, y por eso, pues, usualmente hay que acudir a un contador. Ahora, esto es parte de una estrategia del gobierno para tratar de simplificar y de aumentar su base. Lo que resulta preocupante es que esto no está acompañado de una reforma tributaria también para obtener más ingresos por la vía de hacer un cobro más interesante, más importante hacia las personas con mayores ingresos. Y en esa medida, pues, esta reforma, lo que pone en evidencia también es que los ingresos para el presupuesto a los dos mil veintidós pues claramente están anclados en supuestos excesivamente heroicos y en creer que vamos a tener una mayor tasa de recaudación si no hay procesos paralelos a este proceso de simplificar la forma en la que se pagan impuestos. A ver, en ese entorno, para que nuestro auditorio lo entienda, se está creando un nuevo régimen de confianza. Las personas físicas con actividad empresarial e ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales pagarían cuotas fijas entre el 1 y el 2.5% cuando en la actualidad, si estoy mal me dices, pero y si no, lo reclamo porque me estarían robando, estaríamos hablando de que en la actualidad pagamos hasta un 32%. Evidentemente esto llama la atención, evidentemente la idea es ampliar esa base de contribuyentes. No suena mal. Claro, en el papel siempre cualquier ejercicio de simplificación se recibe con agrado. Lo que tendremos que ver en el mediano plazo es si no tenemos una contrarrespuesta en pérdida de recaudación, lo cual pondría en muchos apuros a esta administración que ya de por sí, para el año que entra, está asumiendo que va a tener una tasa récord de deuda pública, por ejemplo, pero en el papel suena como una excelente idea en la medida en la cual efectivamente se faciliten los trámites y en los cuales se mejore la recaudación. Creo que es un tema que tendremos que seguir de cerca y que tendremos que ver, y afortunadamente con los datos de la Secretaría de Hacienda trimestre a trimestre podemos ver si está teniendo resultados o no. Ahora, dentro del tema de la simplificación, la simplificación es que ya quien esté en este entorno que acababa de hablar de 3.5 millones de pesos anuales no tendría propiamente que hacer nada. Entrar al SAT, darle al clic, ver la presentación de su... ¡Ay, se me fue la palabra! Perdón. De su declaración de impuestos. ¿De su declaración, verdad? Y es todo. ¿No habría deducciones, por supuesto? Claro, pero creo que lo que resulta interesante es que hay otros países en los cuales esto se hace de una buena manera, ¿no? Que llegan al final del año y sabes cuándo tienes que pagar de impuestos porque todo está centralizado en una autoridad que cuenta con esa información. Aquí también estamos a merced de precisamente la perfección que tenga ese sistema y de que efectivamente acabemos ganando porque, como bien mencionas, si hay una serie de movimientos o de deducciones que usualmente hacen ahora los contadores y que en el futuro no se puedan realizar porque este proceso lo ha simplificado, también hay una puerta abierta a que podamos salir perdiendo los contribuyentes cautivos, lo que también es uno de los grandes temas. Si esto va a beneficiar o va a perjudicar a esa pequeña base de tributantes que son los que siempre acabamos pagando pues la mayor parte de los impuestos. Oye, a ver, no sé si estoy equivocado ni tan pequeña. Esta situación beneficiaría al 82% de los contribuyentes. Claro, el de los contribuyentes cautivos. Que estamos actualmente en la formalidad, exacto. Tendremos que ver justo si esta medida efectivamente ayuda a que se logren integrar todos estos millones de personas que están en la informalidad. Por esto y por otros motivos, pero la simplificación de estos ingresos pues claramente es una buena noticia que, otra vez, hay que ver si no presenta consecuencias negativas en el mediano plazo. Hay que ver la letra chiquita y esperar también a ver qué deciden los legisladores en este entorno. Leo, como siempre agradecido, es un tema largo, ya platicaremos más si me lo permites. Encantado, como siempre, mi querido Paco. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Un tema que vamos a seguir tratando aquí en Meganoticias.